Pues vamos a continuar, en este caso ya creo que terminar la de la campaña de dinosaurios tímidos Que en este caso, bueno, primero cambio el idioma en español Y lo vamos a ver aquí en continuar Que creo que nos faltaba simplemente Bueno, si nos faltaba mucho, creí que solo nos faltaba lo de las donaciones Pero fue con lo que terminamos el anterior, que en este caso aquí dice Mejorar acerca de madera, acerca de metal Esa creo que ya la habíamos obtenido Aquí está Que vaya de metal, bueno, le digo, es el problema de reducción En vez de ser caballa, pero bueno, se entiende, ¿no? Simplemente yo esperaba que no Esperaba que sí fuese corregido para que no hubiese confusiones, ¿no? En cuanto al término y tal, pero bueno Ok, vamos a poner esta también Cuesta 10, pero Sí me lo puedo permitir ahorita Ahí está, ahí aquí también Ok ¿Cuánto llevamos? Ya ya está, era el único que ocupábamos Pero ya que estamos, para que quede bien Para que se vea bien, mejor dicho Lo ponemos aquí también Y de momento ya sería todo 9 de 10 inclusiones mediana Esto de las inclusiones yo no lo entendí, pero ya llevamos 10 Bueno, ya llevamos 9, nos falta una Desbloquear ciencia 1 de 2 No sé si se refiere simplemente a que desbloquemos cosas aquí en ciencia Si podemos hacerlo, o no, no podemos Sí, sí podemos Mira, este es el que yo decía que creía que ya tenía, pero no Voy a... Sí, era esto Siempre me tenía que desbloquear otra cosita Las donaciones para triceratops Claro, aquí son anquilosauros ¿Qué me pide para un triceratop? O el anquilosaurio en sí es el triceratops Digo, yo estoy en pendejo con temas de animales De heridosaurios Pues este, no en todo caso Donaciones para triceratops Este es un anquilosaurio No es el caso, ¿verdad? A ver Dinosaurios 0 a la izquierda Sé que aquí está una comunidad de gente que le encantan los dinosaurios Pero yo no tengo ni idea Voy a buscar acá Huevos Triceratops No, quiero ver A ver, a ver, a ver Ah, ok, ok Voy aquí a huevos Se desbloquea Sí Ok Tengo un dinosaurio Priceratops Sí, yo sabía que era algo Diferente Yo estoy pendejo con los dinosaurios Pero no tanto Y si yo me voy acá Ceratopsia Ceratopsia A ver, a ver, a ver Sí, ceratopsia es ese Ok, ok, sí Pero ahí sí Estoy medio pendejillo Pero Vamos a abrir el portal de una vez Porque nos pide que tengamos Y pues de una vez Podemos hacerle su Su hábitat O lo que será su hábitat ¿Qué podríamos hacer? Que Por ejemplo Como aquí no quiero ponerlo Porque yo creo que esto quede como entrada Podemos ponerlo aquí Y tú ¿Por qué estás Triste? ¿Qué, qué, qué? No, a ver Alto Tú La decoración Y no has visto a los dinosaurios ¿Por qué no quieres? Aquí está No, no llore Vamos a darle play Tú también Tú, ¿por qué estás triste? No, tú Igual decoración muy baja Eso sí lo entiendo Y diversión aumenta Al ver los dinosaurios Ahorita los vas a ver Tú tranquilo Bueno Nos saldrían las donaciones Para triceratops Que en este caso Pues todavía ni tenemos el portal Pero pues de una vez Vamos haciéndolo Nos vamos haciendo su zona Pero de una vez Aprovechamos también Para el tema de vallas de metal Que en este caso Primero Lo que voy a hacer aquí Es poner Este camino Para que supuestamente Entren aquí los Los guardias Ahí se los pongo Y bueno Los veterinarios Son los que entran Y aquí voy a comenzar Voy a alejarlo un poco Aquí Me sabe un poco mal Dejar al dinosaurio Tan cierto De las letrinas Pero vamos a poner En este camino Va a hacer todo esto O sea El triceratops No se puede enojar Porque no le Leemos un buen espacio Pero tampoco tanto 200 Ahí le estoy cagando Sí le estoy cagando Aquí quiero Muro De privacidad Esto Debían de descontármelo Los cabrones Pero bueno Ahí muro de privacidad Y acá también Voy a ponerle Este A ver Es lo mismo Vaya de protección Y vaya de De hormigón Pero bueno Sí que sí Lo dejamos Le damos hasta acá Luego acá Aquí 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 Y Y ahí Mero Ok No hay exposición Como todavía no conozco Qué pide el El triceratops Pues eso lo veremos después Creo que ya llegaron acá Los de la exhibición Pero lo de la Exploración Sí aquí dice La expedición Pero creo que al cavar Se me va a ir el tiempo De la noche Pero bueno Vamos a darle una vez Vamos a abrir aquí Y ya estaría En este caso No aquí solo me aviento uno Aquí sí me aviento completo Aquí también Aquí también Y quiero ver si aquí Hay uno Sí Acá No Y ya se me quede sin esos Que quiero ver si este Me permite desbloquear alguno Vamos a ponerlo Así Ok Aquí hay uno Aquí desbloqueamos este No quiere desperdiciarlo Aquí también Aquí no No creo que haya Así que Vamos a hacer El de L Menos de 6 mero Una pena que no se pueda Invertir A ver si ya lo habíamos usado Que no quiero gastarlo en uno Porque con uno Uso este Bueno el de L Podemos usarlo Aquí así Ah Aquí idiota Ah no Las me moví Y este aquí Y ya estaría Porque aquí no hay nada Ni acá Volvemos a casa Vamos aquí a la tienda Que pides para el riseratops Pide Gema imperfecta 500 Vamos aquí Y compramos el de Gema imperfecta Y me gustaría tener otro Porque quizás Vamos más rápido Pero De momento Vamos a terminar Ok Terminamos No 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 quiero saltar el resumen Quiero saltar ya esto Y avance Listo Perdimos 700 Nada más Por la construcción De la zona O sea Teniendo en cuenta Que construimos la zona Compramos el tema De los huevos Y tal Bueno los huevos Creo que no cuestan Pero compramos la gema Y todo eso Pues me gusta el número O sea No es tan bajo Vamos al día siguiente Velocidad normal Incluso porque no pausa Pero bueno ¿Qué me pides tú? Voy a poner ahí Y quiero saber ¿Qué onda contigo? Tú pides Selva tropical Ok Selva tropical Es con pasto Bueno Sí, pasto Selva tropical Y si nada más Me equivoco Era humedad Nada más Creo Igual si me estoy Equivocando No No recuerdo muy bien Ahí Y estos bosques Dejo aquí La orillita Ok Está completo Bueno Abajo de la valla También de una vez Que no se ve tan mal Aquí también me faltó Y abajo de la valla Como dije Y aquí voy a poner La hoja de la valla Prefiero que se vea así Ok Como este cabrón También va a empezar a comer Me importa Bueno Quiero Subir eso Me importa Tener También comida Para él Al otro Le caben Cuatro Este también Van a caber Cuatro Van a hacer ahora Ocho Entrega de ocho Bueno Primero Compro cuatro de golpe Para Ahorita que nazca Y ya que mañana Me entreguen ocho Ok Tenemos lo que Debería ser El bosque Selva tropical Solamente era Humedad No No era La elevación Así que Tomamos este Una parte Acá le Voy a cerrar esto Una parte Aquí podemos Ir poniendo agua Por acá También Los pongo así Separados Porque Quiero tener Espacio para Ponerle Árboles Y que no todos Queden exactamente Al lado De uno solo Ok Ya está bien Bueno Uno más Por aquí Y Me faltaría También la puerta Puerta del hambre Este a la altura Me faltó Camino Ah bueno Aquí el camino Vamos a ponerle Este aquí Pero luego Así Que solamente Quede ese espacio Este igual Entre menos Haya gente De la orilla Mejor Bueno Ahí estaría Falta El tema De Los árboles Para De la Tropicalita Y ahora Primero Quiero abrir La exposición Para ver bien Lo que estamos poniendo Y un pino Otro Y otro pino Luego estos árboles Cabrones tan enormes Como este Este aquí Este acá 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 Muy grande Pero Están enormes No me gusta Que sean tan grandes Digo Creo que ya Cuando crezca el dinosaurio Si se va a ver gigante Y tal Y estos árboles Le van a quedar pequeños Pero Al menos de momento Digo No No llegamos Al momento En que crecen demasiado Porque ahí Se acaba la campaña Bueno La misión Es la campaña Pero Pero igual Entiendo que Quizás Esos árboles Tan grandes Sea para cuando Un dinosaurio Ya crezca demasiado Y acá Aquí nos falta Alguno Ok Ya tenemos Y finalmente Las piedras Igual este día Si nos va a costar Más Porque estamos Poniendo mucho Pero bueno Y unas cuantas Que salgan Del piso Listo Y ahora De dinosaurio Va a ser el tema De su comida Que nazca Listo Comida Y ya viene No se preocupes Privacidad Hay que tener Cuidado Con la privacidad Le quiero poner Uno que le sirve Para esconderse A ver R Ok Si le cabe aquí Ahí va a tener uno Que no se queje Por la privacidad Ya le pusieron La comida Y ahora En esta parte ¿Dónde está? Aquí está RQR Aquí mero Tiene una información Y acá Justo a la hora De donaciones Tienen otra Y aquí obviamente Como no Las donaciones Que es lo que Ocupamos realmente Igual queda mal Que este carro Siga aquí ¿Verdad? Voy a ponerlo ahí Y acá vamos a poner El piso Ah ya se puso Salvaje El dinosaurio Ok Ya veremos Si van mejorando Estas donaciones Si es Triceratops Está cagada Si, si es Es que vi que aquí Dejaron 45 Y no No subió nada aquí Bueno iremos Por otro Pero iremos Mañana Igual y falta Iluminación Vamos a poner Tantita Ok Y aquí podemos Poner algunos Árboles O algo así Ah piden agua Creo Bueno Un poquito De agua Y en esta parte No creo que Nadie sea lo suficientemente Estúpido Para meterse Y ahogarse Uno aquí Acá Y acá también A ver Quiero ver Por qué chilla Esa gente Tú ¿Por qué? Por los dinosaurios Ahí los tienes Es cuestión De que te acerques Tú ¿Dónde estás tú? También Porque me Dinosaurios Ahí están Es cuestión De que ellos Se acerquen Bueno Las ganancias Van bien Ya veremos Cuánto gastamos Ahorita Digo Muchos Aquí se lamentan Y tal Pero en sí Sí se acercan A ver El problema No es este De que Que yo pongo Las vallas Un paso Alejado Sino Que es que ellos Pues no No se acercan A ver Perdimos 900 Pero como dije Íbamos a perder Por cuestión De todo lo que Construimos Pero Es una pérdida Aceptable Y el siguiente Las ganancias Ya van a decreciendo Por lo tanto Nos interesa Ir por otro Ok Vamos a ir yendo Ay Ya no hay comida Ahorita llega Ahorita llega Va a llegar Acá le llega La comida Ocho Le ponen Cuatro aquí Sí Es cuatro aquí Y cuatro acá No puede ser Todavía tiene Ok Está bien Está bien De momento Se sigue surtiendo Ocho Ya veremos Después Qué tal Igual Donde poner Más Locales Le podemos Poner Edificio Presentación De ciencia Aquí No La letrina Quedaría Muy feo Acá tenemos Letrinas Ok Dino Hawk Dog Aquí tenemos Ok Comida Cambio de Tom's One No Este es El Lino Hawk Dog El Tom's Este Tienda De globos Me gustaría Una tienda De globos La verdad Justo Al entrar A tiendas Lo recuerdo Ponemos Ahí Instalaciones Edificio Edificio De empleados No sé Si ya lo puedo Poner De momento Vamos a dejarlo Así Y vamos a esperar Que lleguen Al portal Ya no Tarda en salirme El aviso No sé si ya Ya llegaron Abrimos así Al azar Perfecto Aquí tenemos Con el L No Con el L podemos Sacar Este 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 También Y aquí Dos Y este También Con este De tres Vamos a poner Este Aquí quiero Ver si hay Algo Aquí quiero Ver si hay Algo Y abrimos Aquí si hay Y sirve Que Abrimos Con este Vemos así Y No Aquí ya no hay Nada Pero para descubrir Y aquí Descubrimos Este Y Vamos a ver Si hay Algo No hay Nada Y finalmente Yo Uno Y ya estaría Volvemos a casa Y se vuelve A abrir El portal Me pedían Gema imperfecta Para este Dinosaurio Lyseratops Creamos Y vamos A dejarlo De una vez Lo ponemos Ahí Ahí Bueno Una ganancia De 53 Eso que Pusimos En la instalación En los globos Y poco más Realmente Pero bueno Ok Si dejamos El huevo Ahí está No me gusta Comenzar sin comida Pero no tardan En En traerla Así que no hay problema Aquí tenemos Aquí tenemos Esto es Los corazones Tenemos carne Fresca Pero pues Ninguno De mis dinosaurios Es carnívoro Aquí en todo caso Que verde Los corazones Bócate de carne No me No lo ocupo No lo ocupo ¿Qué más? Arbusto arenoso Esto no lo voy a ocupar Maquina de ADN Conseguimos información De cualquier huevo puesto Enjuete para tu mejor amigo Dino Mejora el enriquecimiento Pero ocupo Primero este Ok Primero este Luego este Y finalmente Este ya no lo completo Bueno Llegamos a la expedición Vamos a acabar Hay dos Y uno más Listo Ahora el de L No Vaya Desperdiciado Ahí Aquí lo desbloqueo Todo Aquí también Y aquí también Este lo desbloqueo Con esta Aquí lo desbloqueo De esta manera Que hay una Que lo dejo así Tal cual Listo Aquí lo desbloqueo Y lo dejo a una Este aquí lo Dejo Este lo desbloqueo Aquí ya me lo Deja listo Este lo desbloqueo Y ya con este Saco esta huellita Y ya estaría Pero no Ya Con dos Tengo Creo Si ya llevo 283 Ok Los que se lamentan Pues es gente Que nos acerca Todavía a verlos No hay problema ¿Tú tú qué? Entonces empleado ¿Verdad? Sí Sí Es empleado Y pues ya Sería cuestión De que acelere Y vamos a tener Los niños Más felices Con sus Juguetes Y regalos Que este es Caja de cartón De juguete Por eso De la I Y pelota De playa Aquí Este también Vamos a ponerle Es un juguete Otro juguete Que nada más Tiene en uno Lucha para dinosaurios Vamos a ponérsela I Y como ya nací El otro Es que son Cuatro y cuatro Vamos a dejarlo Así de momento Y así me llegase A faltar Alimento Pues sí Que tú Podrías el más Tres puntos De habilidad Ah ok Más habilidad Y Y ya estaría Ok Día siguiente Llueve Ahorita llega La comida Tú 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 Conserje Vamos a subirle Personalidad Y Otra Velocidad Vamos a subirle Y ya estaría Vamos a subirle Vamos a subirle Bueno Bueno nos crea Bueno nos crea Que en este caso Príncipe del azúcar Fundido de hielo Ok aquí mero No aquí Ahí estaría Órale A tragar Aquí falta iluminación También Vamos a ponerles aquí Queda más entrando Acá Aquí también Prende las letrinas Que no es tan oscuro Ah Popo de color extraño Nueva exposición Es acá Uno está enfermo Tú Ah ese es tú Toca Solicitar medicación General Y Debe de curarse Tú estarás bien Porque todavía no es contagioso El dinosaurio Ok ya está Se recuperará pronto Y ya van Veintiséis minutos Grabados Creo que ya En cualquier momento Terminamos Podríamos acelerarlo Directamente Pero bueno Y aquí Ven va Va más rápido Por los puntos que subió Pues ya va más rápido Digo Tampoco Súper Súper rápido Pero va bien Ok la gente Está feliz Todo va súper bien Mil Nada más de mil diarios Nada mal Bueno y nos sobra Un ecumen Oseo de comida Así que yo diría Que estamos bien Porque se acaba la comida Y ya pues es el final del día No hay problema Que bueno Solo como digo Es cuestión de esperar Que terminen las donaciones Bueno que lleguen Las donaciones Que igual Al día siguiente No saben que No vamos a hablar Aquí al límite Vamos a pedir Doce Porque ya me salió El aviso Que ya no tenían comida Esto ya No inicia El día siguiente Bueno yo creo Que si aguantan Esta noche Sin comida Bueno no podemos Permitir No seamos A caño Nada más me agrega Agrega uno Ok Que los doce Vengan al día siguiente Compré cuatro Ya me quitó todo Ok Está bien ¿Cuántos veterinarios Tengo? Uno Voy a contratar a otro Vamos Ya que Ah Creí que ya iba a terminar Que tonto Se está haciendo Un gran excelente Sigue así Ok Mira que dice Haz que cero De tres exhibiciones Tengan sus dinosaurios Con un nivel de felicidad Del 50% O me falta Una exhibición Más Ok Lo entiendo La nación es Gastonia Y desbloquear Corazón Uno de dos O sea Tengo que desbloquear Otro de corazón Y ya estaría Ganamos con el 128 Me parece perfecto Vamos a ponerle Play normal La siguiente exhibición Será de este lado Pero bueno Dos de tres Exhibiciones ¿Qué compramos ahora? Velociraptor No, no, no Quiero ver su información Desierto Casilla arena Arén Casilla arena Bioma de desierto Y pequeño Vamos a comprarlo Capas de desbloquear Terópodo Y Terópodo Donaciones Gastonia Gastonia Ah, ok Tú No, no puedo comprar Velociraptor Tiene que ser este Gastonia De la familia Anquilosauria Entonces Si nos vamos aquí Y buscamos El Anquilosaurio ¿Es este? A ver, a ver, a ver Gastonia Tengo estos Pero me falta la cabeza Granio de Anquilosaurio Que es este mismo Ok Si, si está bien Y pide una gema Poco común Voy a ir comprando dos Una A ver, no cree Pérenme Creo que en ciencia Ah, ya la compré Quiere decir En ciencia Pueden comprar Pero no Compramos una Dos No lo podemos permitir Y Ya tenemos La de Anquil ¿Cómo era? Anquilonia Anconia Bueno Vamos al portal Es esta cabeza Vamos a abrirlo Y que nos lo vendan Ay Dios Pero eso Creo que ya lo dejamos Para el siguiente Porque ya van 31 minutos Y vamos a Parando por aquí Bueno, de hecho Lo voy a grabar De corrido Aquí voy a ir parando Para darle con el siguiente Y en otro episodio De momento aquí Le paramos este